Veamos a continuación de qué manera podemos construir otros puntos singulares a partir de los dos que ya tenemos. Entonces, los dos que ya tenemos son los siguientes. El W de Z, el potencial, que es igual a más menos Q sobre dos veces pi, el logaritmo natural de Z menos Z sub cero, que es igual a más menos Q sobre dos veces pi, logaritmo natural de R más y teta, y esto es igual a fi más y psi. Entonces, aquí nosotros tenemos fuente y sumidero. Fuente cuando tomamos el signo más y sumidero cuando tomamos el signo menos. Entonces, nosotros hemos dicho de que si nosotros intercambiamos fi y psi, obtendríamos otra solución. Obtendríamos otra solución. Veamos estas nuevas soluciones. Entonces, primero, vamos a ver, voy a ponerla así, 1, las que se obtienen con el intercambio de fi a psi y de psi a fi. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Voy a seguir denominando W al potencial complejo. Y este igual va a ser un más menos, es decir, voy a tener las mismas características. Ya no voy a usar Q. Está bien, ya no voy a usar Q. Si no, vamos a hacer lo siguiente. Para cambiarlo, para cambiarlo, voy a decir que el Q es igual a un gamma I. Donde I, a ver, este I, jóvenes, es la unidad compleja. Entonces, pongo gamma I sobre 2 veces pi, logaritmo natural de z menos z sub 0. Con eso, ¿qué logramos? Más menos gamma sobre 2 veces pi. Y esto que está acá es esto. Entonces, el I va a entrar acá. Y vamos a tener en consecuencia, menos theta más I logaritmo natural de r. En consecuencia, este es nuestro nuevo fi más I si. Ya son distintos. ¿Está claro? A ver, para diferenciarlos, voy a ponerle fi 1 y psi 1. Simplemente. Entonces, el fi 1 es esto que está acá y el psi 1 esto que está acá. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Este es el potencial complejo de vórtices. Potencial complejo de vórtices. ¿De dónde viene el término vórtice? Vórtice, jóvenes, es, digamos, lo que viene a ser como un remolino, algo que está dando vueltas. Y vamos a ver el por qué. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Br es la derivada de fi con respecto a r. En este caso, es igual a 0. Y b theta es igual a más menos r, o disculpen, gamma sobre 2pi r. Aquí nosotros, además, tenemos lo siguiente. fí, a ver, para que fí sea constante. Vamos a ponerlo así mejor. Línea equipotencial implica que theta es igual constante. Y vamos a tener línea de corriente. Esto va a implicar de que el r sea constante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Si dibujamos nuestro plano complejo. Disculpen, jóvenes. Dibujamos nuestro plano complejo. Este es x, este es y. Vamos a tener de nuevo con respecto a un punto. Y en este caso, las líneas equipotenciales son rayos y las líneas de corriente son estas. Con rayos igual constantes. Significa que en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Estas jóvenes son las líneas de corriente. Es decir, significa que en este caso el campo está circulando de esa forma. El campo está circulando de esa forma. Estas son las líneas del campo. Y las líneas equipotenciales, en este caso, son líneas que atraviesan el centro. Son líneas que atraviesan el centro. Entonces, tenemos esto. Jóvenes, ¿les parece conocido el campo de qué sería esto en este caso? Bien, no hay ideas. Vamos a ver. La circulación de B por una de estas circunferencias es la integral de B teta R de D teta. Es igual a la integral desde 0 hasta 2 pi. Y aquí vamos a tener gamma sobre 2 pi R por R de D teta. Y esto es igual a gamma. Entonces, esta es la circulación. Por una circunferencia. La circulación por una circunferencia. Entonces, esta magnitud, gamma, recibe el nombre de intensidad de vórtice. O intensidad del vórtice. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Entonces, nosotros estamos teniendo, en este caso, que el vórtice lo podemos considerar como una fuente, ¿está bien? Con un flujo imaginario. Porque este gamma, como estoy multiplicándolo por i, lo podemos asociar con un flujo imaginario. Esto nos puede representar, por ejemplo, el campo magnético de una corriente. Aquí tenemos una corriente, por ejemplo, que está saliendo del plano. Y por la regla de la mano derecha, nosotros tenemos de que el campo magnético va a girar alrededor. Ese es el primer caso. Bien, entonces, este es un primer punto singular derivado para este caso. Vamos a ver un segundo punto singular derivado. Aquí vamos a ver la superposición de fuentes y vórtices. En este caso, vamos a tener lo siguiente. V doble de z va a ser igual a q más i gamma sobre dos veces pi, logaritmo natural de z menos z sub z. Entonces, aquí vamos a obtener de que phi, ustedes pueden cotejarlo, es igual a 1 sobre dos veces pi, q logaritmo natural de r menos gamma teta. Y el psi es igual a q teta más gamma logaritmo natural de r sobre dos veces pi. A continuación, podemos obtener b de r, que va a ser igual a la derivada de phi con respecto a r, que es igual a q sobre dos veces pi, 1 sobre r, y b teta, que es igual a la derivada de phi con respecto a r de teta. Esto es igual a gamma sobre dos veces pi, por 1 sobre r. Entonces, nosotros vemos, en este caso, que la relación entre las componentes del campo es igual a la relación entre estas intensidades. Entonces, ¿eso qué significa? significa, significa de que el ángulo que forman las líneas de corriente, ¿está bien? Las líneas de corriente forman un ángulo constante, porque el ángulo se determina por esto, como un ángulo constante con los, con los rayos R, ¿está bien? con los rayos R. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. A ver, déjenme ver si puedo dibujarlo. Aquí vamos a tener algo que tiene más o menos la siguiente forma. A ver, yo creo que voy a intentar hacerlo con esto. Gracias. 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 Esto viene algo así. Esto va a venir algo así, jóvenes. Esto va a venir algo así. Está bien, el ángulo que forma, está bien, la línea de campo en ese punto siempre va a ser el mismo. A el campo definido de esta manera se le conoce como fuente de vórtice. Fuente de vórtice. En este caso, las líneas de equipotenciales van a tener la misma construcción, solo que, es decir, de esta misma forma, solo que van a estar girando en sentido contra. No sé si tienen alguna pregunta. En todos estos problemas, nosotros estamos tratando con el logaritmo natural de z menos z sub cero. Aquí hay dos puntos singulares, z igual a z sub cero y z es igual al infinito. El punto z igual a z sub cero es la fuente en sí, está claro, donde nosotros estamos definiendo, donde va a estar ubicada la fuente, el suminero, el vórtice, en términos generales. Y para z en el infinito, bueno, esos son puntos que habría que analizarlos en problemas concretos. Aquí tienen alguna pregunta. A ver, veamos otro caso. Por medio de la derivación. En primer lugar, vamos a decir lo siguiente. Sea q más i gamma, vamos a decir, este es un número complejo, va a ser igual a un m exponente de menos i al. Entonces, entonces, derivemos, la expresión que vamos a derivar es esta que está acá. ¿Dónde está? Esta. Derivemos esa expresión. Si nosotros derivamos esa expresión, vamos a obtener lo siguiente. Es decir, esto es m e a la i alfa. Entonces, obtenemos v doble z, o sea, el potencial que se obtiene al momento. A ver, esto va a ser igual a m sobre dos veces pi, exponente de menos i alfa, sobre z menos z sub c. Entonces, voy a poner aquí mejor, derivemos la fuente de vórtice, o el potencial asociado a la fuente del vórtice. Entonces, obtenemos nosotros este nuevo potencial. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Cuáles serían las líneas de corriente? ¿Alguna idea? ¿Cuáles serían las líneas de corriente en este caso? Voy a dejar para que ustedes lo hagan, solamente voy a graficarles el resultado que se obtiene. Aquí nosotros lo que vamos a obtener, este es x, este es y, todo esto es nuestro plano complejo z, es que las líneas de corriente van a ser circunferencias van a ser circunferencias que son tangentes ¿está bien? que son tangentes a una recta que pasa por el punto z sub cero. Vamos a decir que este es nuestro punto z sub cero. Ese es el punto z sub cero. Entonces, vamos a tener nosotros circunferencias que pasan por ese punto. A ver, vamos a ver. Y voy a tener que trabajar con esto. Entonces, una pequeña, primera circunferencia es ahí. Tangente a esa y para el otro lado también. La siguiente. Así. Estas jóvenes van a ser la línea de corriente, van a tener esa forma. Estas son las líneas de corriente en este punto. Circunferencias que todas son tangentes a una recta. Una recta que pasa por el punto z sub cero. Esto yo voy a dejar que ustedes lo lo determinen de esta forma. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a tener de que este ángulo va a ser alfa. Es decir, este alfa nos va a determinar el eje del dipolo, la dirección del eje del dipolo. Entonces, este es el potencial del dipolo. ¿Eso está entendido? Entonces, la superposición nos da este vórtice, la derivada de esto nos va a dar los dipolos. Nos va a dar los dipolos. Luego, nosotros vamos a tener lo siguiente. Volvemos a derivar. Si volvemos a derivar, vamos a obtener un nuevo potencial, W de z, que va a ser menos m sobre dos veces pi, exponente de menos i alfa, sobre z menos z sub cero al cuadrado. Tenga en cuenta que estamos derivando con respecto a z, por eso esto no se afecta. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, este caso va a ser un cuadrupolo. Un cuadripolo. Luego, derivando n veces, obtenemos W z igual a menos uno a la n menos uno por m, exponente de menos i alfa, sobre z menos z sub cero a la n. Y estos vienen a ser los multipolos. Los multipolos. Donde n es el orden del multipol. Jóvenes, ¿esto está entendido? Sí, profesor. Entonces, claro, todo esto, porque estamos trabajando en sistemas que son planos. ¿Está claro? En sistemas que son planos. Lógicamente, a medida que vamos avanzando, todo el sistema se va haciendo cada vez más complejo. Es más difícil lograr la representación, pero podemos lograr una representación de forma relativamente sencilla. ¿Está bien? Aquí todavía podemos hacer algunas, digamos, transformaciones adicionales, pero yo creo que con esto ya está quedando relativamente claro de qué manera estos potenciales complejos se pueden utilizar y cómo estos puntos singulares nos están dando información sobre el sistema en el cual estamos trabajando. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, dígame. El logaritmo natural de z menos z sub cero no está definido en z sub cero y por eso es un polo, ¿verdad? Así es. Es un punto singular. ¿Y qué pasa con los puntos que dan, por ejemplo, logaritmos de un negativo? No son aislados, pero tampoco están definidos en esos puntos. A ver. lo que pasa es lo siguiente, fíjate. Digamos que z es igual a rho e a la i alfa z sub cero es igual a r e a la i teta. Entonces, ¿qué significa z menos z sub cero? O sea, realmente lo que tienes tú es z sub cero y tienes un z cualquiera y eso te está dando esto. ¿Está claro? Es decir, te está dando el número complejo que te lleva de un lado al otro lado. no estamos hablando, o sea, no es una resta normal, habitual. Para poder nosotros, y esa es una de las diferencias entre los números reales y complejos, cuando yo resto números reales puedo obtener números negativos porque hay una característica de comparación entre ellos. puedo compararlos, ¿está claro? Mientras que no existe eso en los números complejos, no los puedo comparar de la forma que nosotros tenemos. Por eso, la medición en los números complejos solo se puede dar cuando nosotros tomamos el módulo y podemos comparar módulos. pero, y vuelvo a repetir, si puedo considerar de que este vector que está abajo es z sub cero y este z, z menos z sub cero es como si fuese este vector. Dígame, ¿pueden ustedes hablar de un vector negativo como tal? Vector negativo solamente es que tiene una orientación distinta a la que he tomado como positiva, pero el vector es un objeto geométrico de la misma forma acá. ¿Está claro? en muchas ocasiones se suele tomar logaritmo natural del módulo. Está bien, pero si pongo el módulo pierde su carácter complejo. Entonces, nosotros lo que tenemos es con dependiendo del n cuando el n es igual a 1 tenemos a ver n igual a 1 dipolo n igual a 2 cuadruplo y el n en general un multipolo. alguna otra pregunta ¿Qué pasa? Entonces, esto es lo que quería mostrarles con respecto a estos puntos singulares en el plano complejo que se pueden asociar con fuentes de diferentes configuraciones que son aplicables a problemas físicos. Jóvenes, por lo general esto se aplica en problemas como he mencionado antes plano paralelo. O sea, que tienen una simetría tal que puedo hacer yo un corte plano normalmente algún tipo de simetría axial un corte en un plano y todo lo que se replica en ese eje perpendicular al plano es exactamente una réplica de lo que pasa en el plano. Gracias.